¡Woo! ¡Ey! 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 ¡Dicen! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! Mira que el negro hace negro lo prende en la leña Porque saber que de la instrumental el negro flex a ti te enseña El tonto va a correr pa' su madrigueña Porque le va a dar un hueco en su cabeza Que la cuca de mía va a ser pequeña Sí, creo que la rima siempre viene más certera Que me miras, estás asustado, no sé qué soy en la primera Se puse en la segunda y que es peor el dolor de la ramera Porque Banaera está a punto de pelota bailando una guantamera En esto no va a poder jugar con cada trazo Cada vez que yo tengo una lucha Por supuesto, por quitando todos estos penazos Y por favor, no hagan caso Es como meterle el tildo a mí a Khalifa pero en embarazo ¡Turbio! Seguro lo despegó Cada vez que yo tengo con esto me lego Por supuesto ya ni me aniego En esto por supuesto le doy a los bates Eso es relación tuya con el nuevo chatúmpate Ya, pero mira que en verdad persististe, te rindiste Es otro gallito que ante mí siempre come al piste ¿Mala respuesta? Así como Sayayines y lo predijiste Porque quedó en embarazo a mi a Khalifa porque fue ahí donde tú naciste Fíjate que lo que pensaba Tú sabes que el negro siempre ya lo engrapa Yo tengo el ki de Vegeta ¿Y tú cuál? ¿El ki? Calmo de napa No puede conmigo porque tú sabes No me aguanta esta liga Y no se va a esperar este ponche Como Sayayines y su amiga En esto te fatiga Jason seguro fulmina Cada vez que tú caminas Caminas sobre mis minas Jason la rima molina En esto ya es clandestina Viste esto es Naruto Estas son las grandes ligas Aquí... Última Seguro que no juega con mato Cada vez que yo juego con el rima por tu puesto Solamente vengo a decirlo todo lo que quiero es tomar rachos Y yo seguro los tacho Estos son los poteres del aire directo desde San Racho Tiempo El aplauso Tres Dos Uno Tiempo En esto solamente jugamos con descensos Ya sabemos que canto y le pinto lienzos Deja de hacer mala cara o me menso Que la maracala no compone buenos versos Ya no Pero en esto te vas pa'l ataúd No compone buenos versos pero complementa con actitud Espera una cosa Que vengo en derrape No van a desistir donantes pa' toda la sangre Que al idiota yo les saque Hey En esto solo juegan de partidos ya de ida Ya jugamos con el ritmo Yo compongo buena vida Hey El ritmo es como tus analogías Quieren que sean perfectas pero solo es utopía Es utopía Es utopía Eso me dices tu en la improvisación Yo prefiero sufrir de utopía Que tener una mala imaginación Sabes que este tonto para mi no me suena genial Porque el que carece de imaginación Nunca en su vida se suelta un buen freestyle Eso es imaginación Cada vez que yo lo pongo en on Cada vez que yo te muestro en la batalla Que tu en la batalla eres un borrón Ya sabemos que tu llegaste al ritmo Pero fue por ni la style O sea que por el rap Pero esto que pasaba Es fácil criticar Pero al Nigastaila tampoco lo superabas Pero de buena El tonto se hunde como un buzo Porque hablar de mi nariz Y hablar de la escuela de Nigastaila Es su único recurso En esto no van a superar a todo el panacala Es que yo vengo con rimas Ni por supuesto no aguantar ni mi espada Yo la idea la tengo muy clara Ni Gastaila un donal Y en mi comuna corte arcana Corte arcana Eso me dice el gusano Todo desde la floresta Va a derramar sangre de un arcano Es una cosa que me torno como algo villano Cuál suave, cuál suave A estos matalos por marranos Hey, solamente que yo juego en extraño Y todo lo que hago lo hago de antaño Y por supuesto él es todo de oveja Yo no la arrepiento Lo son del rebaño Yo contigo ya no me engaño Que va a dorro dar sangre Del rapero no sicaño Última Porque el niño ya fluyó Se me lo destruyó Y el tonto El prínido se largó Yo lo mato Porque esa es mi pasión Y aparte de eso Porque uno de tu familia El de U Me lo pidió ¡Tiempo!